Bueno, ¿cómo arrancamos? Este es el primer podcast. Este es un formato nuevo que estamos explorando. Vamos a alternar entre mirar la computadora y mirar la cámara. Y la idea es hablar un poco de cripto. Así que empecemos hablando de lo que teníamos planificado. Estábamos con Joe Rogan. Joe Rogan es un podcaster súper conocido que subió sus videos a YouTube y el otro día se juntó con... Bueno, se hizo muy conocido con El Quilombo con Elon Musk. Sí, es un tipo que hace un podcast e invita a un montón de gente conocida. El tipo hace mucho stand-up también. Invita a mucha gente de su rubro, pero después se hizo muy grande y terminó invitando a todo tipo de gente. Se hizo muy masivo, le invitó a Elon Musk. Tuvo millones de views en YouTube y medio que se viralizó y ahora va todo el mundo ahí. Y la verdad que está muy bueno. Se generan como charlas muy interesantes. Y bueno, lo invitó ahora a Jack de Twitter, el creador de Twitter, que tiene el nombre Jack. ¿Qué dice? Arroba Jack. Arroba Jack. Lo pueden seguir en Twitter. Y bueno, se pusieron a hablar de Twitter en general y empezaron a hablar un poco de Bitcoin también. Sí. Y de blockchain. Sí, un poco nos interesa eso porque Jack es un chabón... Bueno, primero que es un chabón que está metido en tecnología, obviamente inventó Twitter y ya venía desde antes trabajando en diferentes empresas de tecnología o intentando hacer diferentes proyectos. Es un chabón súper interesante, es mucho más interesante que lo que uno quizás al principio puede sospechar. Y además es Bitcoiner. Entonces, un poco llama la atención porque es un chabón que está metido en la industria de tecnología, tiene un perfil alto en el mundo de la tecnología, inventó Twitter, que es una de las plataformas sociales más exitosas, junto con Facebook e Instagram, sin duda. De hecho, para mí es una plataforma mucho mejor que Facebook, pero eso es otra discusión. Es otra discusión. Pero además es un chabón que empezó a hablar, digamos, abiertamente o hablando en público de su experiencia con Bitcoin y de por qué cree que Bitcoin es una tecnología. Entonces, sumar un tipo así a las filas de... A las filas de cripto. De cripto a Twitter. De cripto a Twitter. Hay una movida de cripto muy fuerte en Twitter. Es tremendo eso. Es algo que discutían también. O sea, cómo se crea como medio un poco submundo dentro de Twitter. Y que bueno, cada uno ve lo que dije. Y dentro de esos submundos está el de cripto a Twitter, que se llama así. Que es toda la gente que está metida en algo del mundo cripto, que hace trading o lo que sea, que sigue todo eso. Y que de hecho en un momento levantó el tráfico de uso de Twitter muy importante. En un momento que estaba bastante muerto. Mandaron un mail y todo mostrando gráficos. Miren lo que está pasando acá con Bitcoin y cripto. Sí. Fue zarpado. Sí, lo que ayer hablaba más que nada Jack, lo que decía algo copado sobre Twitter, es que Twitter es una plataforma muy buena para tener conversaciones. Claro. Más que las otras redes sociales. Sí, sí. Porque las conversaciones pasan al frente, al toque. Y un poco para, me parece que para todos los, qué sé yo, para todos los cripto yonkis o gente cripto. Gente que quiere estar todo el día. Que está todo el tiempo metido ahí. Es un gran canal de información porque tenés, podés hablar con cualquiera, aparte tiene eso, podés, qué sé yo. Sí. Podés leer. Eso es tremendo. ¿Entendés? Podés hablar con, qué sé yo, arrobas a Jackson Palmer y hablás con Jackson Palmer, o sea. Sí. Y de hecho pasa. Pasa de verdad. O sea, tenés contacto con figuras importantes de todo ese mundo. Sí. Y interactúan, se prenden y se genera conversación. O sea, tampoco a cualquier cosa, ¿no? Pero el acceso está ahí. O sea, es increíble eso. Y bueno, de repente esta figura que es el creador de Twitter, de toda esta plataforma, y todo este es un mundo de cripto Twitter también, entonces. Salió a hablar en este podcast, que hablaron más que nada obviamente sobre la plataforma de Twitter, pero sacó él mismo, ni siquiera sin que se lo largue ni nada, él mismo empezó a hablar de Bitcoin, de blockchain, empezó a tirar cosas, y de cómo va a suceder de repente que cada vez más tienda todo a descentralizarse. También orientado un poco a la censura, porque acá está toda la controversia de la censura en Twitter, que estaban echando gente y alguna gente justificada, otra no. Bueno, se genera toda esa discusión. Sí, hay todo un tema con el tema de la censura, me parece que... Bueno, justo hablaban, ¿no? Porque pasaba, creo que era el caso de un chabón que lo habían echado, que había empezado, primero lo habían sacado de Patreon, el tipo tenía un Patreon, Patreon lo debe baja, pero no era algo que, o sea, no era por un comportamiento, digamos, que violaba los términos y condiciones de ese sitio específicamente, sino que el chabón era un desagradable en su vida, digamos, ¿no? O, no sé, creo que había tenido, no sé si no era White Suprema, así... Era un tipo muy controversial, pero fuera de esa plataforma. Claro. Y por cosas que hizo fuera de esa plataforma... La plataforma lo dio de baja. Lo dio de baja en esa. O sea, bajo sus términos y condiciones, no había hecho nada mal. Claro. Pero consideraron algo de afuera para echarlo. Bueno, y ahí toda la controversia. Después del tema, bueno, en Twitter lo terminaron sacando también, pero, según Jack, porque sí... Porque sí había violado los términos y condiciones. Pero, en ese momento de la entrevista empezó... Vos ves la entrevista y el chabón habla re fluido, y en ese momento se empieza como a trabar... Se frena un poco. Se frena... Sí, sí, sí. O hay algo que quizás no puede decir o... Pero bueno, más allá de eso, parecía un... Ah, estuvimos de acuerdo, estaba... Era como un tipo muy centrado, o sea, para ser una figura tan importante. Vos lo ves hablando a este tipo y no tiene nada que ver con Mark Zuckerberg, que es como la competencia. Es otro enfoque completamente. Es un tipo como mucho más con los pies sobre la tierra, que es yo. Sí, parece más cercano. Parece, por lo menos. Sí, parece más cercano. Y parece que le gusta mucho Bitcoin. O sea, y no es que le gustan las criptomonedas. Le gusta Bitcoin. Después de todo esto, hubo una sucesión de tweets en la que le preguntaron ¿Y compras Ethereum? No, no. ¿Te gusta Tron? Sí, la película está buena. O sea, lo boludeaba ya directamente. O sea, Bitcoin es un maximalista del Bitcoin. Es un maximalista. Es un maximalista del Bitcoin. Bueno, ¿qué es...? Para bien o para mal. ¿Qué es...? ¿Cómo definimos maximalismo? Maximalista del Bitcoin es... ¿Cuál es el futuro con todo esto de las criptomonedas? Hay mucha gente que dice, bueno, van a coexistir Bitcoin, Ethereum, que ya es un montón de más de soluciones. O sea, las criptos pueden ser algo más que no sea solo una moneda. Claro. Pueden tener otro uso. Sí, tipo Ethereum, ponele. Tipo Ethereum. Está todo muy en el aire todavía. Pero hay gente que dice que no. Acá... Que hay espacio para una sola. Acá lo único que sirve, que probó, que sirve y la única segura, y bueno, es Bitcoin. Claro. Y se termina ahí, y todo lo demás es shitcoin, como dicen. Una mierda. Monedas de mierda, claro. Sí. Es llamativo. También lo que yo fui viendo, por lo menos desde que yo entré al espacio cripto, hace como un año, ponele. Cuando yo entré, era como el gran momento de blockchain, no Bitcoin. Claro, sí. Eso fue variando un montón. Y eso es, claro, viste, hay años como que es, no, todo es Bitcoin, hay años que es tipo, no, bueno, es blockchain, lo que importa es blockchain. Sí. Y medio que todo, ahora, yo lo que veo es, digamos, en el discurso mainstream, o más que nada, en lo que es el periodismo y los medios de comunicación y demás, prendió, es como que vienen, obviamente, más atrasados que el criptomundo, que la criptoconversación. Sí, sí, los medios tradicionales. Y entró mucho ese discurso de blockchain, no Bitcoin. Sí. Y un poco ese es el esquema mental en el que se está moviendo, más el mainstream, como diciendo, bueno, Bitcoin es una burbuja, o puede funcionar, puede no funcionar, pero acá lo que importa es blockchain. Claro, nadie niega la importancia de blockchain, lo cual está bueno, pero te das cuenta también que es un discurso que le conviene a algunos. Claro, y después, como ya más metido de nuevo en cripto Twitter, y lo que vamos hablando un poco nosotros por estar metidos acá, o lo que vas, qué sé yo, hablando con otros conocidos que también están metidos en cripto, es como que de nuevo Bitcoin volvió a ganar, es como que vuelve, como que se niega a irse y a ceder toda esa, como el lugar preeminente que ocupa con el resto de las cripto, digamos, como que vos mirás y decís, sí, las criptomonedas, sí, pero Bitcoin parece que tiene algo especial o tiene algo distinto. Es la primera que llegó, es la que más hace tiempo que está, y eso vale. Es la primera y hasta ahora viene bien también, o sea, para el objetivo que tiene, bueno, obviamente tuvo sus problemas y los tiene todavía, el tema de los fees, que en un momento subieron un montón, o sea, cambió también la visión de lo que es, la discusión de si es reserva de valor, si es medio de intercambio, o sea, no está definido tampoco, no, 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 pero es como que, más o menos están todos de acuerdo que hay que ponerle fichas ahí, o sea, sí, sí, exacto, como que es el desarrollo, es el trabajo, o sea, como que se puede seguir trabajando ahí, hay que ponerle más laburo, todavía hay espacio para laburar en Bitcoin, un montón, bueno, Lightning Network, con todo el tema que es micropagos y demás, de hecho, no sé si viste el tweet, me parece que no lo viste, no, no lo vi, un tipo le mandó a Jack, le pidió que le mande como un invoice de Lightning Network, y le mandaba a no sé cuántos satoshis, la unidad mínima de Bitcoin, que equivalía más o menos a 100 dólares creo, le dijo, mandame un invoice de Lightning Network y te mando esto, y le mandó, le mandó como el cacho de texto alfanumérico, y, o sea, ya está metido, está metido de lleno en Bitcoin, en lo último de Bitcoin, que es Lightning Network, que ni siquiera está totalmente implementado, está en medio beta todavía. Sí, está en pleno desarrollo. Sí, también lo copado es que tenés un chabón así, o sea, que demostró ser un tipo que ha desarrollado una solución tecnológica grosa, como es Twitter, porque en definitiva Twitter es una solución para todos los que queríamos charlar de algo con otra persona que está en otra parte del planeta, o que está a 10 cuadras en mi casa, pero nunca lo conocí, y tener un tipo metido así, también desarrollando cosas para Bitcoin, está bueno. O pensándolo, ¿viste? Por lo menos pensándolo. Es una figura importante, o sea, y aparte, se puede creerle o no, ¿no? Pero lo que decía el tipo también en el podcast desde Joe Rogan, es que para él es medio como una, es un derecho. O sea, esta plataforma lo ve como un derecho para que todos puedan comunicarse de esa manera, o sea, mundialmente, que vos puedas poner algo y que se vea sin censura. Bueno, también ahí entra a blockchain, ¿viste? Poner cosas y que queden para siempre en internet de la blockchain. Hablaba de cómo puede llegar a pasar eso, eventualmente, y quizás en Twitter. O sea, ¿quién sabe cómo avanza esto? Sí, a mí me gusta la idea de que la resiliencia de blockchain y la permanencia de blockchain que eventualmente se convierta en una especie de biblioteca de Alejandría moderna, donde todo lo que alguna vez subimos va a quedar ahí y va a quedar permanente ahí. El otro día leí que subieron el room del Super Mario para Nintendo. Y quizás... Ya quedó para siempre. Lo loco es esto, que quizás yo flasheo, ¿no? Pero en un futuro donde un montón de la infraestructura que conocemos ahora se caiga, o dejen de existir servicios. Por ejemplo, Facebook mañana se funde. Cosa que no va a pasar, pero mañana funde Facebook. Cierra todo el contenido que había ahí. De hecho, Google Plus ayer me mandó un mail y anunció de que ya está. Entonces, todo el contenido que vos tenías ahí lo perdés. Sí, te dicen para bajarlo, pero después no te sirve para nada. Lo perdiste. No perdí. En cambio, boludo, si subís un contenido a la blockchain, queda lo que dure. Lo que dure la blockchain, que además, la permanencia de la blockchain está incentivada por el valor de Bitcoin. Eso es lo... Tiene los intereses bien alineados. Esa es la magia de todo esto. Son intereses muy bien alineados. Son intereses bien alineados. Otra cosa que me gustó de Jack es que tiene la visión que uno tenía de Internet. O sea, yo siento en un punto que Facebook es un enemigo de esa visión de la Internet abierta. Que Facebook es más como un gran country donde vos te vas a vivir y donde hay tecnología, pero solo lo podés usar adentro de Facebook. Claro. Y no tiene un sistema abierto. De hecho, incluso vos Twitter lo podés leer sin tener una cuenta de Twitter. Ah, no sabía eso, ¿eh? Sí, si vos entrás a un arroba... Claro, vos podés compartir tweets y gente que no tiene... Si vos entrás a un arroba... Mientras que no sea privado. Mientras que no sea privado, ¿no? Sí, sí. Sin estar logueado podés leer completamente la conversación. Sí. En Facebook no. No podés ver contenido en Facebook sin estar logueado en Facebook. Es muy loco. O podés ver uno y ya automáticamente te pide, ¿viste? Que te conectes y demás. Sí, es muy restrictorio. Es muy restrictivo, boludo. Restrictivo. Y después, bueno, después tenés Google y demás, que ya es un lugar más shady. Sí, sí. Porque tiene cosas de estándares abiertas, pero después también tiene... Es el dios omnipresente. Es el dios omnipresente. Yo medio que tengo como un instinto natural de desconfiar de las corporaciones. Pero lo que me gusta es que como que este chabón tiene todavía medio vivo el espíritu ese medio hacker, medio inicial del internet, de que todo sea libre, que sea compartido. Este tipo, no sé si sabés, es el dueño de la aplicación Cash App. Ah, la escuché. La escuchaste. Pero no sabía que existía. Yo voy a estar primera en descargas en la categoría de, no sé, dinero, finanza, no sé, ¿qué es? Es de, no sé si de Apple o Android, no me acuerdo. Empecé de Android. Y es para usar, o sea, una billetera virtual para usar con tarjetas, todo, así como la de Apple Pay y bueno, todas esas que están trabajando. Google Wallet. Que acá todavía como que no hay mucho, pero que en Estados Unidos ya están pegando bastante fuerte. Claro. Y tiene incorporada la opción para comprar Bitcoin desde la Wallet. Ah, desde la Wallet. Es una Wallet muy buena. No de cripto, es una Wallet de dinero. Sí, una billetera electrónica. Economía digital. Economía digital. Economía digital. Y le metió Bitcoin, o sea, es importante eso. Y me gustó. Y ninguna otra, obviamente, porque es un maximalista. Me gustó lo que dijo, que para desalentar, porque estaban hablando justamente, bueno, de todo el problema de Twitter, de cómo, de alguna manera, sin llegar a censurar, desalentar mensajes que son como odiosos, o de trolls, o insultos. O sea, y está bueno lo que él explicaba, es que tienen como un algoritmo en el cual a los usuarios los van como rankeando. Y los usuarios que son como tóxicos, que bardean, que usan insultos, o que son racistas, o xenófobos, y demás. Es como que Twitter mismo te los va ocultando en la conversación. Y para ver los comentarios, en el caso de que te escriban a vos, tenés que ir a ver, tenés que apretar un botón, que es ver más resultados. Sí, ah, es verdad. Entonces, sin directamente censurar, y sin sacarlos de la plataforma, porque lo que él dice que eso es la última medida y es extrema, de alguna manera desincentiva, o sea, vuelve menos relevante esa conducta. Yo considero que está bueno, porque para mí, si te metés dentro de Twitter, o la plataforma que sea, por más de que, obviamente siempre hay que incentivar el free speech, el diálogo libre, para que surja lo que sea, y que sea bastante abierta y que puedas escuchar todo tipo de opiniones. O sea, se hace siempre más interesante las discusiones de esa manera, obvio. Pero hay veces que la conversación se torna algo negativo, que no llega a ningún lado. Sí. Es medio, ¿quién lo decide, no? Es la pregunta siempre, pero... Sí, es un poco la ley de Goldwyn, ¿eh? La de Goldwyn te dice que cualquier conversación en Internet tiende a terminar acusándose unos a otros de nazis. Sí. Es que es un poco verdad. Cualquier intercambio en Internet aumenta la posibilidad de llegar a acusar al otro de nazis. O sea, podríamos dejar que todo sea así y que todo llegue a eso, pero digo, queremos que todas las plataformas sean eso. O sea, de última, que algunas sí sean, como decíamos, 4chan, 4chan, bueno, que sea, chao, listo. Es vía libre. Vía libre, que pase lo que pase, y bancátela, porque pasa lo que pasa. Sí, sí, sí. Para mí está bueno que también esté Twitter y, bueno, tenga sus propios términos y está bien, es criticable. Obviamente hay denuncias de un montón de cuentas que suspenden injustamente. O sea, hay que rever mil cosas. No digo que está bien como está. Sí, además también porque todas esas decisiones están un poco automatizadas. Hay muchos, sí, automatizados. Entonces, él dice, usamos todo Machine Learning. Imagínate que no nos da la capacidad de tener un equipo de gente que esté leyendo todo el tiempo las conversaciones. Claro. Imagino que va a ir mejorando también la técnica que lo alimentan. También hay sesgos. Machine Learning es una forma de inteligencia artificial. Es un algoritmo. Se le dice inteligencia artificial, pero en realidad es un algoritmo que aprende y refuerza, digamos, buenas prácticas y desalienta malas prácticas, para ponerlo medio sencillo. Claro. Es como que va tomando diferentes pruebas de lo que va sucediendo y va aprendiendo sobre eso. Claro. Los resultados buenos los va como, se autopremia cuando saca un resultado deseado. Pero lo que, bueno, volviendo a la aplicación esta de Cash, ¿cómo se llama? Cash. Sí, Cash App. Cash App. Bueno, lo que decía él es que usaron un mecanismo parecido al de Twitter de desentivar, por ejemplo, esa aplicación no te deja comprar Bitcoin con tarjetas de crédito. Ah, sí. Porque lo que él había dicho es que había habido, es verdad, cuando fue la explosión de la cotización y demás. Claro, había habido como, dice, hubo como prácticas muy tóxicas con Bitcoin de gente endeudándose para comprar cripto. Y que después, cuando el mercado shifteó a bear, quedó en Pampi la vía con unas deudas imposibles. Y dice, no queremos incentivar ese comportamiento especulativo. Queremos que la gente compre Bitcoin y entienda cómo funciona Bitcoin y lo use. O sea, el tipo, obviamente siempre está bueno tener la opción de poder comprar como quieras y eso, pero el tipo entiende quizás la etapa en la que está Bitcoin y todo esto y cómo, para dónde hay que apuntar. O sea, hoy, me parece la discusión está bastante generalizada, que hay que buscar casos de uso. Casos de uso. Hay que buscarle la utilidad a Bitcoin. O sea, que realmente sea útil para alguien, un grupo de personas o lo que sea. Y el tipo tiene un alcance increíble teniendo esta primera en la Play Store o la otra. Sí. Y la verdad que jugarle a favor a Bitcoin para empujarlos de ese lado... Es groso. Es muy groso y no... O sea, su interés... O sea, no sé cuál es. En Twitter le preguntaron, ¿cuántos Bitcoin interés? Puso suficientes. Está bien, el tipo debe tener un montonazo de Bitcoin. Está más que interesado económicamente. Pero me parece que un tipo así ya económicamente puede hacer mil cosas. Ya está dicho. Ya está dicho. Me parece que no va por ese lado. El tipo de verdad cree la visión de Bitcoin y de una moneda universal. Y ve el potencial, o sea... Ve el potencial, sí. Lo ve, la verdad que lo ve. Y descentralizada, ¿no? O sea... Y descentralizada. O sea, resistente a la censura. Está entendiendo que va todo hacia ahí, o sea... A mí lo que me parece... O sea, lo que me sigue copando de Bitcoin es que todavía es una tecnología muy jodida. Creo que lo hablábamos con André Antonopoulos, que le hicimos una entrevista acá hace unos días y eventualmente vamos a publicar. Y él decía, es verdad, es esto. Que es muy difícil explicar Bitcoin en el primer mundo. O sea, en Estados Unidos, Europa, los países, digamos, más clásicos de Occidente, occidentales. Sí, más desarrollados. Sí, más desarrollados. Más desarrollados. Sí, son países más desarrollados. Es muy difícil explicar Bitcoin porque la economía ya funciona bien. O sea, claro. No estás constantemente pensando en que el dinero pierde valor o cómo los políticos usan, qué sé yo, la máquina de imprimir guita para solucionar problemas y eso genera problemas macroeconómicos, digamos. Sí, tiene la mente configurada de otra manera. Claro, el sistema funciona. Pero en el resto del mundo, y que es la gran parte, como Latinoamérica, África, gran parte de Asia, Oceanía, donde estamos acostumbrados a que el sistema falla constantemente y nos enfrentamos a no confiar en tu propia moneda, como es el caso del peso, que todos sabemos que tenés pesos para gastar, pero no para ahorrar, porque ahorrás en pesos y se te disuelve el trabajo. Eso que dijo Andreas, estaba muy bueno. O sea, cuando sos chico te dicen, esta es la moneda para gastar y esta es la moneda que guardás. O sea, el peso usala porque mañana no vale nada. Totalmente. Esta guardapelada, el dólar. El dólar. Y Antonopoulos viene de Grecia, que es la otra parte del mundo, y vos decís, el comportamiento es exactamente el mismo que en Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos problemas similares. Claro. Entonces nosotros ya... Se lo compara mucho. Es que lo compara mucho porque tiene eso. Son sociedades donde hay problemas que son históricos, están muy arraigados, son muy difíciles de salir, y Bitcoin de alguna manera te ofrece una alternativa a eso. Un activo, que vos sabés cuánta cantidad va a ser emitida por una cuenta matemática. Sabés cuánto va a haber de esa cantidad circulando en el tiempo. Y que por diseño es antiinflacionario, ¿cómo no va a ser atractivo? Algo predecible. Algo predecible. Solo eso, eso ya es un montón para nosotros. Es un montón, es un montón. ¿Cómo no vas a encontrar intereses? O sea, ojo, está bueno la cotización de Bitcoin completamente volátil desde su inicio hasta hoy. Totalmente. Hoy un poco menos ya. Hoy ya un poco menos. Hoy, bueno, últimamente estuvo menos volátil que el peso hace unos cuantos meses. Sí, hace unos cuantos meses hubo un periodo bastante extendido. Hasta, de hecho, hasta noviembre, que fue la última caída, que de 6.000 y pico cayó a... Una moneda nacional, o sea, el peso argentino contra el Bitcoin y se movió más el peso. Sí, fue más inestable. Fue más inestable esa palabra. Fue más inestable el peso. Inestable. Sí, sí. Muy loco. Muy loco. Bueno, y en la economía después, como Venezuela, hay gente que se ríe directamente de que le digan que el Bitcoin es volátil. O sea, ¿qué te puede importar? Además esto, o sea, la capacidad de que Bitcoin, al no ser controlado por ningún Estado, o que toda su arquitectura es un montón de gente conectada alrededor del mundo que lo sostiene. El hecho de que nadie te pueda decir, no, mirá, vos no podés comprar esto, o no podés tener esto, o no lo podés sacar de acá. Digo, en situaciones como Venezuela. Andreas decía, imaginate solamente si los refugiados en Siria empiezan a transaccionar en Bitcoin. Ya eso es la revolución más grande que puede esperarse de una tecnología. Así. La verdad sería increíble. Un grupo de gente que le sirva, de verdad. Una moneda para, es una moneda para el tercer mundo. Para mandar guita a sus familias, que están todavía atrapadas quizás en algún lugar, o sea, es bastante revolucionario. Sí. Creo que, bueno, nada, eso sigue siendo hoy por hoy lo más atractivo. Y, nada, bueno, Crypto Twitter es un mundo donde se discute esto todos los días. Se discute todos los días. Es un poco un mundo un poco cerrado quizás también. O sea, lo que pasa es, en Crypto Twitter, tampoco es que es un reflejo total de lo que está pasando. No, del ecosistema. Porque es gente que ya es muy metida, muy metida. Es como más para saber lo último de lo último y leer el directo de las personas que están metidas. Que son las empresas o desarrolladores, o sea, que comparten lo que están haciendo y se arman discusiones. Sí. La verdad que es muy interesante. Sí, sí. Sí, ese es un buen uso. Porque para estar al tanto... La mayoría está todo en inglés. Sí, eso también, claro. Porque, bueno, como casi todo internet, ¿no? Sí, es una barrera. El idioma sigue siendo, no para nosotros, pero para un montón de gente. Para un montón de gente, sí, y es importante solamente. Pero está surgiendo un montón de discusión en español también. Sí. Bueno, de hecho, este... Pompleano. Anthony Pompleano. Anthony Pompleano. Sí. Que, nada, bueno, es un tipo que está en Twitter, un Crypto Twitter, con un montón de seguidores. Tiene como un mail que saca noticias. Sí, tiene un newsletter. Es como un analista. Larga un podcast ahora. Ahora tiene un podcast. Y largó su versión de todo esto, que hace entrevistas, podcast, todo eso. En español. Off the chain, creo que se llama. Sí, off the chain. En español. Sí. Está buenísimo. O sea, está detectando que hay un montón de gente que habla español y que está muy, muy interesada. Y, bueno, Antonopoulos también lo dijo. Estando acá, dijo, Argentina es el lugar. O sea, en este momento está pasando... Todo está pasando. Es donde más se está sintiendo acá, que está pasando las cosas. O sea, es agrof. No, no. No es para disminuir. No, no, no. Pero está buenísimo. La verdad que están pasando cosas muy interesantes acá. Eso está bueno. O sea, para estar metido en cripto... Es un lindo lugar para estar. Es un lindo lugar. Lo cual está bueno. Yo creo que está. Pero bueno, ya estamos. Esto es todo. Eso fue todo. Eso fue todo. La primera edición del podcast. El podcast. El podcast. El podcast. El podcast. Gracias.